Hola amantes del fútbol pinolero, sean bienvenidos a Nica11. Bayron Bonilla visitó a los jugadores de Real Granada para brindar una charla motivacional, donde además portó la camiseta del club. El extremo tuvo permiso del cartaginés para estar en Nicaragua, debido a que su padre lamentablemente falleció. En su estadía en Honduras, la selección de futsala disputó 3 amistosos con clubes del país catracho, consiguiendo la victoria en todos los juegos, con marcadores de 6x2, 4x2 y 11x3. El debut de los NIC en la eliminatoria mundialista será este 3 de mayo ante Cuba en Guatemala. Jornada 16 de Liga Primera Junior se espera la primera división al ganar 2x1 al Real Madrid. En el derbi capitalino, los Leones Azules derrotaron 3x1 al Walter Ferretti. Real Esteli se hizo con el Clásico Nacional al golear 3x0 a los caciques. En la veranera, Chinandega y Juventus repartieron punto, al empatar a cero. Y Ocotal venció a la reta de Jalapa con un marcador de 2x0. Real Esteli le arregló al liderato a los caciques por un punto, mientras Managua y Ferretti se sitúan en tercero y cuarto puesto respectivamente, y Ocotal siguen en el quinto puesto. En la zona de descenso, el junior a pesar de su victoria, sigue en último lugar, mientras que el Real Madrid se complicó y ahora se encuentra en el repechaje. El atacante Keilu Batis, con su doblete ante el Diriangen, se convirtió en el jugador más joven en anotar en un Clásico Nacional en torneos cortos, con 17 años, 2 meses y 26 días. Batigol, como es llamado, sumó su quinto gol en 8 duelos del torneo, al anotar al Chinandega, Real Madrid y ahora a los caciques. De esta manera, liderando al Tren del Norte, a ser el nuevo líder y convirtiéndose en un hombre gol del equipo junto a Barrera y Carlos Chavarría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!